Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis lecturas del mes de diciembre del 2018 En realidad fueron solamente 4 pero os voy a hablar de 5 libros porque hubo un libro que me leí en noviembre y que olvidé por completo Mencionarlo en el wrap up de noviembre porque se lo he regalado a mi hermano que se marchó a vivir a Leeds en Inglaterra y me parecía un libro perfecto para que se leyera en esos momentos Por cierto hoy he decidido aparecer con esta chaquetilla de oso que tengo para estar por casa porque me daba mucha pereza cambiarme y ponerme otra ropa Ese libro del que os hablo se llama Los Inmortales que pondré por aquí la portada Es un libro de unas 400 páginas que está escrito por Chloe Benjamin y es de la editorial Planeta y fue un libro al que en su momento cuando lo terminé me quedé como uff no sé realmente si me ha gustado y después según han ido pasando los días y las semanas Es como que en verdad me parece que he aprendido muchísimo leyendo ese libro Es un libro bastante jodido pero me hizo reflexionar sobre muchísimas cosas pensé muchas cosas durante esa lectura y posteriormente a su lectura me parecía un libro bastante más profundo de lo que parece a priori y por eso pensé que era el mejor regalo que podía hacerle a mi hermano en esos momentos Cuenta la historia de cuatro hermanos que son dos chicas y dos chicos que van a casa de una especie de vidente que se han enterado que vive en su barrio para saber cuál va a ser el día de su muerte No quiero contaros más en plan de si ellos, si es verdad o es mentira lo que esa mujer dice o qué sucede, no quiero profundizar en la historia porque me parece que es un libro que hay que descubrir y leer así con poca información pero ya os digo que lo que más te hace pensar este libro es sobre la muerte en sí, obviamente pero también sobre el hecho de qué harías o qué dejarías de hacer si supieras qué día vas a morir te lo creas o no te lo creas si alguien te dice mañana vas a morir tal día de tal año qué harías con ese tiempo que te queda o sea es que es súper chungo este libro y ahora ya sí comienzo con los cuatro libros que me leí durante el mes de diciembre Mi ex y otros zombies que es un libro autoeditado Kai y Elio me contactaron para proponerme leer este libro y es comedia pura y dura y la verdad que cuando descubrí sobre qué trataba el libro me apeteció un montón o sea yo intento colaborar con libros autoeditados lo máximo que puedo pero entre los libros que yo quiero leerme porque me gusta leer lo que yo quiera más las colaboraciones que tengo con editoriales no siempre puedo responder a las solicitudes de lectura de libros autoeditados para empezar porque por un lado a veces no me apetece leer el libro que me están mandando porque no me llama la atención por lo que sea o que no es simplemente el tipo de lectura que yo suelo hacer y por otro lado porque hay veces que no tengo tiempo material pero reconozco que este libro me conquistó por la portada y la sinopsis y no me arrepiento porque me lo leí súper rápido y fue muy muy divertido leer este libro no había leído nada de humor es que además recuerdo cuando me llegó el mail que fue en plan Dios es que creo que no he leído nada de comedia en mi vida visto series y películas de risa muchísimas pero libros ninguno hay 5 mil millones de tipos de humor no todo el mundo se ríe con las mismas cosas yo me he descojonado entera con este libro obviamente como dice la portada va sobre zombies es una invasión zombie y la protagonista que se llama Ana pues como tiene su vida y su trabajo intenta atarse a esta invasión zombie que es como muy cómico porque la gente pues hace su vida en torno a ese tipo a esta invasión es como que la gente convive con los zombies es como que hay murallas y constantemente patrullas contra los zombies pero que la vida, la gente hace su vida y la protagonista pues hace su vida pero empieza el libro con que la despiden en plan oye mira que es que tal, esto y lo otro entonces ella pues decide volver al pueblo con su madre que este pueblo me parece lo más la gente de este pueblo me hace mucha gracia o sea la madre yo creo que es la persona con la que más me he reído y yo solamente digo una cosa el momento tor en este libro ha sido de las cosas con las que me han podido reír yo creo en mucho tiempo o sea es que me descojone mucho así que nada muchas gracias a Kai Kalei y Elio Eika por mandarme el libro porque la verdad que me ha encantado me he reído un montón y os lo recomiendo muy mucho por abajo os dejaré en la cajita de descripción su instagram que es un poco, se llama igual que el libro para que podáis poneros en contacto con los escritores si os apetece me están entrando unos calores con el osito siguiente libro que leí durante el mes de diciembre La última Sibila que es, brilla un montón con el foco no hay manera de que se vea sin que brille a ver os voy a quitar esto pero es que no tiene nada para poder hablar de él y que no nos estemos rayando lo voy a dejar así vale pero la portada es más bonita la portada es así la última Sibila es que a ver el año pasado leí un mogollón de fantasía y libros totalmente diferentes a lo que yo suelo leer en general por el mero hecho de que me propuse el 2018 fue un año de venga voy a leer cosas que no estoy acostumbrada a leer porque me apetece innovar pero me encanta la novela histórica me encantan los clásicos es como el tipo de libro que yo más suelo leer entonces me mandaron la nota de prensa ediciones B que es de Penguin Random House y pensé jolín tengo que volver a retomar un poco también las lecturas que más me suelen gustar porque ahora mismo las tengo súper abandonadas creo que este libro me llegó en septiembre bueno octubre no me acuerdo muy bien va sobre las sacerdotisas griegas y la escritora que se llama Isabela Avenia es historiadora entonces mola muchísimo porque te adentras de lleno en el mundo griego que yo honestamente conozco muy poco es como lo típico de los dioses es todo el rollo bien sí pero luego profundamente la cultura griega toda la época griega posterior a la invasión de los romanos y todo el rollo yo la desconozco bastante es la época en la que está llegando a través de los romanos el cristianismo y un poco la época de transición en la que todavía quedaban sacerdotisas todavía se alababa y se rezaba a los dioses griegos entonces yo he aprendido un montón de Apolo y de Dionisio pero sobre todo he flipado con estas mujeres porque me parecen lo más os voy a dejar por aquí a ver si la encuentro una foto de una sacerdotisa en una brecha que hay en el suelo que era donde ellas se sentaban a tener como sus visiones y hablaban del futuro a la gente y tal rollo oráculo porque me ha encantado ver esa imagen después de leerme este libro y lo que más me flipa es que este libro es como súper power o sea aunque los griegos eran bastante machistas y las mujeres tampoco es que fueran aquí un objeto de culto rollo solo manda más justo estas sacerdotisas el mundo en el que tienen que vivir y las cosas el cómo las llevan y eran de las pocas privilegiadas que tenían derecho a estudiar rollo al mismo nivel que los hombres y me ha gustado un montón saber sobre ellas pero es que hay un personaje en concreto que es una tía de Dionisiaca que la amo en plan me caso a pesar de que tiene cuatrocientas y pico páginas me lo he leído súper rápido así que os lo recomiendo un montón porque me ha encantado siguiente libro de la lista escuadrón de Brandon Sanderson ¿por qué me pedí este libro cuando me llegó la nota de prensa? porque Vanessa del canal Iris de Asomo lleva comiéndome la cabeza con que lea a Brandon Sanderson yo creo que desde que la conozco porque para ella es un dios y este hombre escribe genial cosa que no discuto porque he descubierto que yo tengo una obsesión ahora con este señor también pero es el primer libro que leo de él de hecho no sale la segunda parte hasta el 2020 entonces ya pues me he propuesto leer Nacidos de la Bruma es como una de mis lecturas obligatorias este año leerme a este señor en esa saga porque yo no puedo estar hasta el 2020 esperando que salga la segunda parte de este libro necesito leer más sobre Brandon Sanderson y esto es así este libro tiene 521 páginas ¿y de qué va? escuadrón es el nombre que tiene este libro yo creo que en referencia a los escuadrones que hay en la historia rollo gente que vive en un planeta y que tiene que estar todo el rato defendiéndose de los ataques de los Krells que son una especie de alienígenas que no entendemos muy bien porque estos ataques se producen los propios protagonistas saben muy bien a qué se deben pero están todo el rato aleta porque esta gente viene todo el rato a darles pa'l pelo con las naves espaciales entonces ellos pues tienen que pilotar sus propias naves y defenderse y la protagonista que se llama Spensa y que mide un metro y medio de la cual soy fan absoluta quiere ser también piloto de estas naves y defender pues su tierra y su gente pero se encuentra con un montón de problemas porque su padre fue considerado un traidor no os voy a decir por qué ni cómo entonces es como su gran lacra y ella lucha contra eso toda su vida y durante el libro yo muero porque jamás en mi vida me había interesado tanto el pilotaje de naves como en esta historia pero además es que la historia de amor que hay pues me encanta también entonces como que lo tiene todo acción, espacio exterior historia de amor es como bueno y además es que este hombre escribe muy bien o sea de verdad me ha gustado muchísimo y ya siguiente y último libro que leí durante el mes de diciembre que fue hacia finales finales finalísimos porque me lo regalaron mis padres para navidad y que sepáis que no he puesto este libro como una de mis mejores lecturas del 2018 porque presentía que me iba a encantar la saga pero estoy esperando a terminarla porque seguramente lo incluya en mis best of del 2019 tu nombre después de la lluvia que esto es realmente la funda porque le he dejado el libro a mi madre porque le he dicho mamá tienes que leerte esta saga porque te va a encantar y es que no puede ser así que nada lo dejo aquí unos segunditos para que veáis lo bonito que es porque además brilla un montón con la luz y lo voy a quitar de tu nombre después de la lluvia me ha mega encantado o sea por favor me muero a ver ya Victoria Álvarez me conquistó un poco con Silverville aunque a la vez me rompió el corazón ya lo he dicho 500 millones de veces en este canal pero es que Silverville es uno de los libros más duros que he leído yo en mi vida tenía muchísimo muchísimo miedo de toda la gente que fuera a morir en esta saga porque me he enamorado de todos los personajes de verdad que es que tengo mucho cariño a los tres protagonistas masculinos y también a las dos protagonistas femeninas entonces es como claro no voy a hablar más de la cuenta porque ya me he leído el segundo y he empezado el tercero o sea esto es un no parar es allá por el 1900 hay tres protagonistas masculinos Alexander, Oliver y Lionel que a cada cual me interesan más todos tenéis algo por lo cual me casaría con vosotros real Alexander es profesor Lionel es un poco de esta gente pues que vive de cosas ilegales arqueólogo barra saqueador de tumbas a lo Indiana Jones aunque en verdad no es arqueólogo y después Oliver que es como el más empollón rollo sabe 200.000 tipos de idiomas trabaja en Oxford en la universidad de no sé cuantitos y luego las protagonistas femeninas que me gustan son Verónica y Eilish el caso es que no quiero hablar mucho de los personajes femeninos porque a pesar de que las amo creo que explicar un poco que son cada una puedo hacer spoiler esta gente tiene un periódico que se llama el Dreaming Spies lo crearon para hablar de sucesos paranormales porque si en esta saga y en este libro en concreto se habla de cosas muy sobrenaturales y en tu nombre después de la lluvia concretamente se habla de una Banshee en un castillo irlandés al que ellos se desplazan para investigar el por qué esta Banshee ha matado a alguien porque por lo visto las Banshee solamente anuncian la muerte de las personas de su casa la Banshee anuncia cuando va a morir alguien no lo mata y así funcionan las Banshee pero en este caso ha muerto alguien no perteneciente a la familia de ese clan y entonces se rayan y ellos llegan allí para investigar este caso porque alguien del pueblo les envía una carta anónima para que pues esto suceda entonces la historia es lo más porque hay amor hay misterio y en fin Victoria Álvarez escribe que os morís y nada estoy enamorada merece muy mucho la pena really y ya está hasta aquí mis lecturas del mes de diciembre dejadme en comentarios cuáles fueron los libros que os leísteis durante el mes de diciembre abajo en la cajita de suscripción os dejo todo lo referente a mi novela en época de tulipanes y a todas mis redes sociales relacionadas con los libros espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dadle a like y por favor por favor compartidlo si eres nuevo por aquí suscríbete al canal y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de los nuevos vídeos muchas gracias a todos los que me vi siempre y a las caras nuevas nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós